¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy tenemos noticias oficiales ya del balance. ¿Qué le van a hacer al Seraph? Pero, ojo que hay una sorpresa. Han incluido al Invader y al Phantom en estos balances. Así que quédate atento. Antes, vamos a regalar 200 de estas armas. Se llaman Talon. Pero, la edición especial Sinester Talon. Que bueno, lo que cambia es la skin. El color es verde. Armas de corto alcance. 350 meteos. Y tienen una habilidad súper interesante. Se llama Rust, si no me equivoco. Y hace que el enemigo, cuando se activa esa habilidad en el enemigo. Que tú le estás haciendo daño. ¡Puf! Va a recibir más daño. Me ha encantado porque puedes liquidar tanques y le haces frente muy fácil al Skyros. ¿En qué robo te conviene? En tanques. Ojo, yo lo estoy usando. Es el arma pesada. La estoy usando en el firmware. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu idea, tu plataforma y un comentario de las noticias dando tu opinión. Esto se acaba a final de este mes. Ok. Todas estas noticias son oficiales y los cambios van a estar aplicados a partir de mañana a las 11 UTC. Que es más o menos 5 o 6 de la tarde de Venezuela. Salquen ustedes allí la cuenta, ¿sí? ¿Qué le han cambiado al Serafín? Ok. Ya no va a tener escudo en su fase de despegue. Lo mismo le hicieron a Laoyun. Le quitaron el sigilo y al Hawk también le quitaron el escudo que tenía. ¿Siguen siendo buenos en Laoyun? Sí, sigue siendo buenos. El Hawk sigue siendo bastante útil. Esto no va a matar al bicho este Serafín, al Serafín. Ahora, la habilidad sigue absorbiendo la misma cantidad de daño. Ojo. Y el daño del arma incorporada se la han reducido un 10%. Va a ser 10% menos de daño. Para mí esto es un chiste. Ok. ¿Qué significa esto, pinceladas? Bueno, si miramos hacia atrás, porque a nosotros los latinos se nos olvida la historia. Por eso es que seguimos votando por presidentes comunistas que no sirven para nada. Se nos olvida la historia de nuestros países. Y lo más probable es que se nos olvide la historia de este juego, ¿sí? A estos robots que vuelan siempre le hacen varios nerfeos. Hasta 4 nerfeos. Así que yo pienso que este es el primer maquillaje que le están haciendo. Porque la gente está, abro comillas, mamada de este robot. Yo me incluyo. Dejé de jugar ofensiva de balizas porque hay tanta ventaja con este robot que no tiene sentido. Hay personas que se les olvida que ofensiva es ir por balizas. Y, bueno, el problema del Seraph no es en sí el robot, sino es el piloto que tiene más habilidades de velocidad. Lo cual hace un mega desbalance comparándolo con todos los robots. No existe ningún robot tan veloz como este amigo. Pero pienso que quizás el robot nuevo, el que tiene 5 saltos de dash, quizás vaya a ser la misma vaina. Y por eso, más adelante le hagan un balance de velocidad al Seraph. Ok, el Invader. El Invader. ¿Qué le han hecho? Yo pensé que era algo más significativo. Pero ahora la habilidad, esta que tú saltas, va también a hacer daño. Bueno, de verdad que esto como que no lo entiendo mucho. ¿Sí? No me dice qué cantidad de daño va a hacer. Y bueno, de verdad que sin esos datos no puedo decir si esto es bien o mal. Pero, pensando en su jugabilidad, le va a caer bien que haga un poquito de daño. Bueno, yo no pienso que haga más de 10, 20k de daño. Así que tampoco hay que esperar demasiado. Sigue siendo muy útil como tanque. Pero bueno, digamos que eso es todo lo que le hicieron al Invader. El Phantom. Joder. ¿Por qué no le colocan puntos de defensa al Invader cuando aplica la habilidad o al Phantom? Al Phantom le han colocado durante su habilidad, que él aumenta la velocidad. Le han aumentado 10 kilómetros. Pasó de 70 a 80 kilómetros. Y te digo algo. En campeón, velocidad, durabilidad y hacer mucho daño. Es lo que está de meta. ¿Sí? Entonces, pienso que esto está muy bien. Está muy bien. Pero, digamos que Dominio está con Angler. Angler, ¿sí? El Angler está volviendo nada Dominio. Y ofensiva está volviendo nada el Seraph. ¿Sí? Es el desbalance que hay en esos dos modos de juego. Cambios. Ojo con estos cambios y déjame tu comentario. Estos microchips, aquí yo lo tengo. Tengo uno. Y lo que hacían era que cuando tú eras inmune, ¿sí? Mientras el robot sea inmune al efecto, paralización, supresión y congelamiento, aumentaba los daños que infligía. Prácticamente, esto quedaba muy bien si tú utilizabas el anticontrol que te protegía. Sí, o el Kepi que tenía una habilidad que también lo protegía y no costaban pilas de energía. Puff, han sido mega balanceados. Mi opinión es que no había necesidad, pero entiendo el balance, ¿sí? Lo entiendo, ¿por qué? Porque llegó este amigo, el nuevo módulo pasivo que se llama amplificador inmune. Yo nada más tengo uno. Así que, bueno, la cuestión es que este amplificador te vuelve inmune y automáticamente vas a tener estos beneficios. Entonces, para que no haya un desbalance, le han quitado muchísimo. Entiéndase la palabra muchísimo. Ejemplo, de 20%, 10% ahora aumenta el daño, ¿sí? Y de 35%, 15%. Opinión de pinceladas personal. Esto es un microchip que yo lo consideraba free to play porque no tenías que gastar pilas de energía y te ayudaba bastante, ¿sí? Te ayudaba bastante. Entonces, me parece que esto está mal. No hay necesidad. Es decir, si inventan esto, es lo que yo pienso, ¿sí? Si inventan algo en el juego, la consecuencia no puede ser un nerfeo a algo que ya la gente usa, que la gente ya gastó AU obteniéndolo. Y AU subiéndolo de nivel, fusionando microchips, lo que sea. Entonces, no me gusta mucho este cambio, pero entiendo que iban a estar esos microchips activos todo el tiempo, ¿sí? Lo veo mal, sí lo veo mal. De verdad que no le veo mucha lógica a que dañen algo que ya funciona bien por algo que están metiendo nuevo. Pero bueno, son las cosas que suceden. ¿Qué le va a pasar al Seraph? Yo pienso que el Seraph, cuando llegue el robot nuevo, el Nether, algo así se llama, que es como un Dash 2.0. Creo que se van a dar de tú a tú. Y para que la gente deje de utilizar el Seraph, le van a hacer un balance en la velocidad. Porque habían anunciado que le iban a balancear la velocidad, pero no veo nada de eso en el anuncio de hoy. El oficial y el definitivo. Así que pienso que se va a venir otro balance más adelante. Yo no tengo nada en contra del Seraph. Más bien me parece que son las habilidades de piloto que deberían de limitarlas para que no tenga tanta velocidad este robot. Es lo que yo pienso. Vamos a ver si ya no va a seguir bogeado. Recuerden que la edición especial del Seraph está como bogeada. Sí, está como bogeada. Si le colocas nebula parece un tanque. Pero bueno, digamos que hay opciones para hacerle frente. Como la Puncher, como las Sonicas, que le bajan muy bien la vida a los enemigos que tienen ese Seraph. Gente, me despido. No se te olvide, antes participar vas a tener chance de ganar una de estas. Además, esto se acaba el fin, al final de este mes. Todavía tienes días. Deja tu idea, tu plataforma y un comentario opinando de estos cambios. ¿Será que es el final del Seraph o no? Yo pienso que no. Bye, bye.